¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les voy a gustar muy pero muy bien, yo estoy excelente, traiéndoles un nuevo videíto más. Ustedes ya saben que últimamente he subido muchos videos de este señor Jorge Cremales, Jorgico, para los amigos, que he subido yo obviamente. Pues he subido muchos, muchos videos, total solo son dos o tres nada más. Pues la verdad es que me encanta bastante, me encanta bastante sus videos, aunque a veces suenan un poquito bobos, pero me encantan, me gustan bastante. Y bueno, hace nada más y nada menos seis días, seis días, subí un video, y como no lo he visto, quiero compartirlo con ustedes, verlos todos juntos, y espero que a ustedes les gusten. Si les gusta, compartan, suscríbanse y síganme en todo momento. Así que vamos a verlo. Muchísimas veces le pasa esto a Rubén. Muchísimas. Que se le olvide conectar el micro, se lo juro. A él se le olvidan 100, a Rubén. Está tropezadísimo Rubén, así. Ok, cuéntanos. Hace un tiempo estaba viviendo aquí con Joaquín, y hoy me he quedado y ahí dos argentinos más en casa. Joder macho, dos argentinos más. Joder macho, dos argentinos más. Aparte de Joaquín. Joder macho. Joder macho. Eso es algo como mil pesos. Sí, la casa está linda la verdad. No, no, no. Nunca habíamos vivido. Por favor me he dicho ahora, a ver si está como va. Todo el día cuando grabamos. Mucho no desorden. ¿Quién son? Mi mamá, boludo. Yo en el rey enrol de policía, de repugio. No, pero... Se rompió no, mami. Se llamo barba. Sí. Yo y yo me están desapareciendo las cosas. Cada vez veo menos cosas en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Están las llantas estas. ¿Qué talles son? Joder macho. Bastante, bastante más en la última vez. Joder, es que... El idioma, el idioma cuesta. Coger y coger la lanzada. No se como se acabó de casa. Les voy a decir que vamos a ir en busca del mejor fernet. WTF que es el fernet? jodio no, eso no me va a venir no me va a dar la puteta esta la planta perfecta bueno estos son mis amigos, Mike y Darío heeeh, hola Mike y Darío, Mike son dos cómicos argentinos para los que no os pongáis Ok, no, no los conozco para nada, para nada, nunca los había escuchado Nos vamos a la mierda Qué joder Nos pueden seguir en las redes sociales Nos pueden seguir en el Instagram Sí, por favor Mike Chui y Dario Ok Mike Chui Ok, gracias Gracias por presentarnos Gracias 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 Vamos, vamos Porque es la verdad Ok A la lava, a la lava, chicos Ya empezamos mal, tío Sí Como siempre, Jorgico, empezando mal y empezando mal ¿Qué? Esto Me encanta, Ceball Sí, mi correo favorito Sí, cambiamos el video Sí Cambiamos el video Déjame pensar ¿Queréis fernet o queréis probar otra cosa? Digo, ¿pruebamos otra cosa? No, lo que queréis Yo creo que el fernet es algo Pues Ajá Algo Para tomar El vermut El vermut sí lo sé Que es para tomar De hecho, Jorgue tiene un canal Que tienen ahí El mejor vermut Lo dejamos ahí tirado Venga, que no llegamos Qué pesado Lo moj Jajajajá Disculpen ¿Estás hablando poco en el vermut? No Que el arte, se bebía argentina Y el arte, que el arte, la bebía argentina ¿Ah, sí? Sí Es la Argentina es el peor día de la visión, es el peor día te he averiguado que no había bajar nada me quedo con una patada un paquete es que rara la forma de enfadarte vamos a probar el permú y me decís que es bueno el permú o el permú, dale, vale los probemos allá también tengo aquí a dos amigos que son argentinos que no se van de mi casa y solo quieren enfrure son pesados vamos a comer si poder macho, y eso bueno, buenos pato, buenos pato bien, bien, bien si, me gusta, aprobado cuando no cuando no, cuando no te va a gustar pero me le ha gustado mucho el bernut bernut hace tiempo que hablo con el pero solo me queda una cosa llamá a Joaquín Castellano Joaquín Argentino pendejo, aquí nico Joaquín Argentino es pendejo nomás Joder ¿Dónde bailamos mucho? ¿La encuesta? Me cuento a Joaquín y a... Y a Jorquico Bermud Tienen Bermud enfrente y van a preguntar por un Fernet Duna Bueno, estamos en La Lolina, en Maseña Y hay Fernet ¿Hemos encontrado el Fernet de Rubén? ¿Alguna vez ha probado tu Fernet? Joder ¿Cuánto le das? No tanto va a sacar Jajaja No está bien hecho Pero va a ser Fernet Pero va a ser Fernet Lo armaron sin amor A ver Sino un 7 No, está un poco fuerte Pero está bien Yo le doy un 8 A mí, creo que es uno de los Fernet que me tomaban la niña Le voy a dar un 9, tío Cuéntate para el bar Y de último es Rubén el que se pone Evry Se los prometo, es Rubén Porque a él es el que le ponen a tomar su todo Joder macho Estan abiertos Que borrachos ¿Quieren usar la tomar 4 Villas? ¿Cuatro Villas? 4 Villas ¿Estamos aquí? Voy a presentar el oe Tomó mucho Fernet Joder macho, tan rápido No mami Esas cosas que uno dice Wow, que lindas cosas Jajaja Que filosofía 2019-2020 En búsqueda del fernet fallido Si la verdad si Y lo peor que hasta en abril Estamos hablando de como titular de este video Creo que en búsqueda del fernet es en búsqueda de nuestro corazón Hemos hablado mucho de nuestros sentimientos Este video es lo mas random que hemos hecho en Lo mejor es que ahora mismo nos vamos a grabar otro video No me dejas vivir Joder macho Joder macho de verdad pero Que video tan Es el segundo video Son dos videos, este es el segundo video Porque Ruben lo quiere subir todos uno Y no Creo que iba a estar guavísimo Joder De beber Ahí era un parque Un parque de diversiones Joder macho Jaja Este es el resultado principal Y todo el día Pero sabes que se me va a mover mucho de la mano Porque claro No, 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 ahí está la cosa Tienes estabilidad Estabilidad Teto Joder macho Medio héroes pero ahí van Medio héroes pero ahí van No hay nada No hay nada de la puta cámara ¿Cómo? Jaja 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 Joder Ruben se está gritando ahí No mames Jaja Opta de la cara de guardia sola Jaja Jajaja 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 Y la perdió. La perdió, la perdió. ¿Puedes montar en otra cosa? No, porque tú llevas zapatillas, pero yo no llevo una zapatilla. Pero qué video más random, se los juro, se los prometo. Lo montamos en el Batman ahora, a ver si se te quita la otra. Jajaja. Vamos a montar en otro sitio, tío. Eres un amargado. Guatan. Me quiero ir a mi casa, tío. No, me quiero ir a mi casa que esta situación me agota. Me agota, joder, mucho. Les digo y les vuelvo a repetir. Qué videos tan... Pro... Qué videos, qué videos, de verdad. Ha sido uno de los videos más random. Creo que Carlos ha querido subir. Subir. Por subir, por tener contenidos. Te pasaste, Jorge. Te pasaste muchísimo. Así que manda, si les gustó el video. O aunque sea solo por mandar un like y una suscripción. Pues... Háganlo. Acá o en el de Jorge, que me da lo mismo de verdad. Nos vemos en el siguiente video. Bye, guapurita.